María Belén, María Belén, fuiste elegida para hacer el bien, María Belén. Así te quería encontrar, María Belén. Por fin saliste a escondite, mariquita. Y te vengo a decir que tienes cara de bolillo remojado. ¿Me vale? Y tienes ojos de pescado en hielo. ¿Me vale? Y tienes cara de forúnculo con pus. Sí, con pus. ¡Me vale! Mucha pus. Y en la noche te haces pipí en la cama. Tú también te haces pipí en la cama, papá. Sí, tienes razón, pero seguro tú manchas los calzones. Bueno, yo también, pero tú tienes cara de pompis de pulga. Sí, de pompis. Me vale, me vale. ¡Está bien! Tú ganas. Pero ¿sabes qué? Cuando seas grande, te vas a casar con alguien como yo. No, 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 no ¡Gracias!